Buenas noches a todos, realmente es un gusto y un honor poder estar esta noche en este acto que se nos nos conoce en la historia, nada más se ha creído que se ha creído que se ha creído la ONI de la Argentina, en nuestra localidad, difundiendo los datos de la voz. Cuatro años daban por sí solos la capacidad de la trayectoria, la capacidad para desarrollar así que en nombre del gobierno y del pueblo de las provincias quiero felicitar y desearme que continúen muchos años más en este acto. Muchísimas gracias. Agradecemos públicamente que la Municipalidad y la Dirección de Cultura Apoyen estén presentes que para los países no es mucho. Así que Alicia ya está en el campo, ahora yo le dije no quiero que estés en los lugares que vos sabrosas, 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 te vais, se sientas y disfruta del espectáculo. Todo va a salir bien como tiene que salir. Muchísimas gracias y nos vemos en el programa. Un aplauso para Alicia.